Barco, Beltrán, rechazo Beltrán, otra vez Beltrán, gol, 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 millonario, millonario, millonario de Beltrán, que bien le entregaron, que lindo pase, define con un fulvazo de punta fuerte Beltrán, señoras y señores, siete minutos, gana el millonario, gana el punteo del campeonato, la agarró fuerte, seco y adentro, gana River por 1-0. La jugada había sido excelente, acá se ensucia por el despeje de Mago, no veo mano de Beltrán y que está habilitado, la descarga de primera de Solari es una maravilla, una dejadita divina para un Beltrán que sabe que tiene que definir de primera. Gana por el correo Solari, presiona, va a ganar, va Solari, espera Beltrán, va Solari contra dos, sale el offside Beltrán, viene para Beltrán, espera Solari, 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 gol, toda tuya, Pablo, gol, millonario, 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 que bien Solari, notable, peleó, luchó, que buena devoción de Beltrán, se devuelve en gentileza, señoras y señores, minuto 22, en el Florencio Sol, ahora gana River, 2-0 con Pablo. Armani presionado por Jiménez, la peina Herrera y va a quedar mal parado Banfilacá, un error entre Mago y Olivera, entre los dos centrales y después todo Solari, Beltrán se toma el tiempo y esta definición de Solari es clásica de él. En diagonal, cabaliendo de la Cruz, de la Cruz, la tira para Nacho, viene Nacho Fernández, mete para Beltrán, gol, qué lindo gol, gol, millonario, millonario del puntero, otra vez Beltrán, qué linda acción, señoras y señores, pase de Nacho, gol de Beltrán, River 3, Banfil 1 al comienzo de este segundo tiempo. De la Cruz, habilitado Nacho, que estaba jugando de segunda punta en un 4-4-2 y otra vez Beltrán de primera, el pase de Nacho es excelente, dándole sentido a esta idea de Michele y de hacerlo jugar más adelante, pero Beltrán es un fenómeno. Para la zurda, Barco, Barco, Gómez, le queda Matías Suárez, va Matías Suárez, apuntó la picó, Rondón, gol, gol, millonario, millonario del puntero del campeonato, lo hizo Rondón de cabeza, minuto 49 de este segundo tiempo, liquida River, River 4, Banfil 1, lo hizo Salmón Rondón, qué jugada dice River, mucha calma en el área, mi querido Barsky. Y aparecieron los pases adicionales, Simón, que después del rebote queda habilitado, Barco, la jugada cambia de sentido para Elías Gómez, pero yo quiero destacar esto de Suárez, porque Suárez mete un centro hermoso, la pincha.